Diversas organizaciones y asociaciones de profesionistas, así como conglomerados de instituciones de educación superior a lo largo y ancho del país, se han manifestado a favor de la autonomía universitaria y de la lucha que ha emprendido la Universidad Autónoma de Sinaloa en contra de la persecución política que mantiene el gobierno del Estado y diversos órganos llamados autónomos ante la lucha legal por la no aplicación de algunos artículos de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa. El Colegio de Licenciados en Administración de Empresas de Mazatlán, afiliado a la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, Colegio Nacional de Licenciados en Administración y la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, Delegación Sur, manifestaron su solidaridad con la Universidad Autónoma de Sinaloa y su rector, Dr. Jesús Madueña Molina, para pedir total respeto a la autonomía universitaria. Por su parte, el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa refrendó su solidaridad y apoyo al rector Jesús Madueña Molina. Además, el Colegio de Profesionistas de Geodesia y Topografía de Sinaloa, afiliado a la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos, se unió con fervor y determinación a la defensa de la autonomía universitaria y al respaldo incondicional a su rector. La Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, en su apartado México, hizo manifiesto su apoyo al Dr. Jesús Madueña Molina en favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En tanto, la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y la Organización Mundial de Abogados en Asamblea tornó el acuerdo para realizar un pronunciamiento en el marco del Estado de Derecho que debe prevalecer en los estados democráticos como lo es México. La Asociación Sinaloense de Enfermería en Terapia Intensiva brindó su solidaridad a la UAS para pedir total respeto a la autonomía universitaria. La Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior se pronunció por la defensa y respeto de su autonomía. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a través de su página oficial, demanda respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se pronuncia por el apego absoluto a la legalidad y al debido proceso en la investigación que se realiza a diversos funcionarios de esta casa de estudios. Universidad Autónoma de Sinaloa